¡Aquí está el line-up de los Elefantes de Cienfuegos al bate! Yo, Andy Baguette en segunda base, Luis Vicente Mateo en el shortstop, Yusniel Ibáñez en el right, Yasniel González, cuarto madero y designado, Juan Miguel Soriano en el left, Richard López, el catcher, Rubén Valdés en tercera base, Daniel Pérez en la inicial, Y Luis González como centerfielder, solamente hay un cambio de Richard López que va a batir en el sexto turno, Y Rubén Valdés en el sexto, a la defensa, a los ganaderos, con Luis del Chapeñinco en el left, Jorge Luis Peña en el center, en el right, Luis González, Yachael González en tercera, Jordi Borroto en el short, Humberto Bravo en segunda, Leonel Segura en primera, el receptor Richard Tellez, Y el lanzador va a ser el refuerzo pinareño, Frank Luis Medi. El lanzamiento levanta un fly, y la pelota va a su abrir esta zona foul, Va atrás ella, Michael, y la tiene. Le vino en zona, Machucón, se mueve Medina, la tiene, el tiro primera, levantó, Ahí segura la inicial, el aro. Con segunda, la pelota sigue de hit, Ibañez, le vino lateral, batazo al jardín derecho, unos pasos hacia adelante, se cubre el sol, Luis González espera la pelota y la tiene. Aquí está el orden al bate de Camagüey, con Loidel Chapeñinco en el jardín izquierdo, Jordi Borroto en el shortstop, Leonel Segura en la inicial, Jorge Luis Peña, el refuerzo del guinero como center fielder y cuarto madero, Leslie Anderson entra hoy, por Marino Luis como batallador designado, Yachael González. En tercera base, Luis González como right fielder, Yendry Tellez, el receptor, y Humberto Bravo en segunda base. A la defensa, si en fuego, Juan Miguel Soriano en el left, Luis González en el center, Yusniel Ibáñez en el right, Rubén Valdés en tercera, Juan Vicente Mateo en el shortstop, Yohan Dibaget en segunda, y Daniel Pérez en la inicial. Richard López es el receptor, y el abridor va a ser el derecho bavileño, Dachael Duques. Aunque le dio bien un par de ocasiones. Rolly por primera, se levantó la bola, no pudo filiar allí. Daniel Pérez, y se está envasando. En dos y dos, vino con el rompimiento, Batazo a la red central, unos pasos atrás, Se coloca Luis González, la está esperando y la tiene. Esa para segura, listo Dachael. Vino el rompimiento otra vez, Rolly por segunda, La tiene el camarero, el auto en primera. Lanzamiento, la cuarta bola. Lanzamiento, Rolly no puede el lanzador, Por detrás llega el torpedero, limpio Mateo, el auto en primera. Con todos los saludos, Reinaldo Ramos, De los residentes de Camagüey, Buenos Aires, Bueno, ahí está por zona del torpedero, El primer lanzamiento, le hizo swing Soriano, Y fue retirado por la vía 6-3. Cerrando, si tienes por ahí el dato de... Cuál ha sido la velocidad máxima, Que ha logrado Fran Luis Medina. De segura, a Medina. Velocidad máxima, 25 envíos. Rolly de frente por segunda, espera atrás Bravo, Fildea, el auto en primera, Qué rápido se fue la entrada de 1-2-3. Derrotable los dos durante toda la temporada. Si no está de acuerdo, no puede cambiar nada, Porque así se lo va a hacer. Se quedó mirando, Michelle. Le vino al centro, línea, Salta y se la llevó. Mateo en el campo corto. Descolgado. Se poncha Telles. Va aún, se mueve Fran Luis, Él mismo va y pone a otra al corredor. En la hierba exterior. Lo dejó pasar y se lo cantaron. Primer lanzamiento, Batazo duro de frente por segunda. De Bravo a segura. Se fue la entrada de 1-2-3. Lo cual, Es una gran afición. En movimiento lo hizo swing, Colocó bien la pelota junto a la almohadilla de tercera. Se interna en el jardín izquierdo. La está cortando Soriano, Pero viene rápido la evolución Y no pudo pasar de primero Humberto Bravo. Con primera. Toca largo Chapey y lo estaba cazando. Lanzamiento, Línea de la pelota le pegó al lanzador. Viene por detrás del torpedero Mateo. El tiro primero y el auto. Viene en curva Bounce. Por segunda, Fildio limpio. El auto en primera. Por la vía 4-3 nuevamente. Retirado segura. Se va a la entrada sin carreras. Un hit, Un sacrificio. Uno quedó en circulación. Se fue un tercio del choque. Buen duelo de lanzadores. Entre Fran Luis Medina y Dachel Duquesne. Camagüey. Y Cienfuegos van 0-0. Digo usted, mi amigo. Bueno, pues ya estamos en la parte alta del cuarto. Primer lanzamiento por el campo corto. Hacia adelante, Yorvis. El tiro en movimiento y el auto en primera. Luis. En 3-2. ¡Adiós! ¡Adiós!